Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana María? Gusto saludarla. Gracias, igual. Bienvenida. Carlos Mauricio, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Ya acá con un día más de jornada. Pensé que no íbamos a tener, pero de verdad que es una alegría que estemos por acá. Háblos unos minutitos a los compañeros para que se nos vayan conectando. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todas y todos. Bienvenidos. Les voy a ir pidiendo que me ayuden con sus camaritas. Gracias. Por favor. Por favor. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? A ver. Bienvenidos. Cuando estaba ahí notificando en el grupo. Y ya estamos iniciando. Hola, Alicia. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Cesarito. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya vimos por allí a Carlitos. Tenemos a Katherine, a Blanquita, a María José, a Luz, a María. ¿Qué tal? Vamos a iniciar. La verdad que como les digo, siempre es un gusto poder estar con ustedes, acompañarles en este proceso formativo. Sabemos que todos los procesos nos llevan a un nuevo aprendizaje y muchas veces esos aprendizajes se vuelven un poco interesantes y a veces un poco complicados cuando todavía no logramos aterrizar. Para la medida de lo posible, vamos a ir tratando de seguir aterrizando en la metodología Inbound Marketing. Y esto pues nos va a permitir a todas y todos, pues crear estrategias bien puntuales para que nosotros podamos aplicarlas ya sea a los lugares donde nosotros trabajamos o en su defecto en algún momento hacer una estrategia Inbound Marketing. Así para comenzar, necesito al menos cuatro participaciones de ¿Qué se recuerda que hemos venido aprendiendo? Cuatro participaciones. Es decir, ¿Qué se recuerda del primer día? ¿Alguien nos diga del segundo día? ¿Del tercer día? Y alguien más que nos recuerde del tercer día. Es decir, dos personas que nos recuerden del tercer día. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿O los elijo? ¿Los elijo o elige usted? Lo que se recuerde. Veamos. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Yo veo a Alicia con ánimo de comenzar, de romper el... Alicia, mire la ventaja que usted tiene. Puede elegir cualquiera de los tres días anteriores. Ya le dimos una ventaja a la compañera. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la metodología para utilizar Inbound Marketing. Estábamos hablando de lo que es el proceso, de la consideración, la decisión y la post-compra. ¿Cómo eso no...? Bueno, eso era el recorrido. El recorrido. No se preocupe. La perdimos, Alicia. Hola. ¿Ya? Ay, perdón, que estoy teniendo problemas con el audio. Ah, ok. La perdimos yo. ¡Qué raro que pasó! Dije yo. Perdón, cuéntenos. ¿Cómo eso nos ayudaba para que podamos convencer al cliente de una forma en la que no sea invasiva? Que no sea invasiva. Muy bien. Excelente, Alicia. Vamos a dar un aplauso. No, no le vamos a dar un aplauso. Le vamos a dar una lluvia de confeti. Una lluvia de confeti para la compañera. Ok. Ok. ¿Quién continúa? O eligen ustedes o Alicia que los elija. ¿Qué deciden? Le dejamos ese trabajo a Alicia. ¡Ay, Dios mío! Catering. Yo ya vi a Catering así. Antes que me elijan. Voy a ser voluntaria. Dice. Catering. Lo que se recuerde. No se preocupe. Lo que se recuerde. El segundo día me recuerdo que hablamos sobre el recorrido del comprador. De que había que hacerle como un tipo un viaje. Algo así me recuerdo que mencionó. A ver, cuéntenos de ese viaje que hacemos con el comprador. ¿Qué se recuerda de ese viaje? ¿Dónde? ¿Qué se recuerda de ese viaje con el comprador? ¿Qué se recuerda de ese viaje? Ah, que era como crear la necesidad o buscar qué necesidad tiene el cliente. Ok. ¿Qué necesidad tiene? Más o menos esa comunidad más. Muy bien. La idea que yo pude captar sobre él. Excelente. A ver, Catering, se la vamos a poner difícil a usted. ¿A quién elige? Solo que Rafael creo que no estuvo la jornada anterior. Estuvo en las anteriores. Ok. ¿A quién elige? ¿A quién elige, compañera? ¿A quién elige? ¿A Carlos Mauricio? ¿A Carlos Mauricio? ¡Ay, Dios mío, Carletos! ¿Carletos? ¡Ah, sí! Se me fue del lado el dinero. Así va. Yo no quería, dice Carlos, pero... No, mentira, no está obligado. Con la disculpa del caso, solo estuve en la última clase. No me he podido poner al día con las otras dos. Pero en la última clase pudimos ver lo que era el recorrido del cliente, ¿verdad? La metodología del Inbook que estaba hablando usted, licenciada, que teníamos que generar curiosidad con el cliente, un interés y tratar de no ser invasivos. También me gustó el Customer Map, que usted estuvo hablando sobre la conciencia del cliente. También estuvo hablando sobre la investigación que el cliente hace para ver las ofertas que nosotros estamos haciendo, las comparaciones. Y, por supuesto, la decisión final que el cliente toma si opta por nuestro producto o no. Sí, si opta o no por el producto. Muy bien. Le vamos a dar, que le debo una reacción a la compañera. Le vamos a dar una florcita a Katherine. Una florcita por esos aportes y le vamos a dar al compañero. ¿Qué reacción le vamos a dar? Creo que le vamos a dar un aplauso al compañero. Muy bien. ¿Qué le debía la reacción a la compañera? A ver, Carlos Mauricio, ¿a quién elige? ¿A quién elige? A César. ¡Ay, ay, ay! Ustedes, ¿por qué me leen el pensamiento? Ya vio que venía el pensamiento. Creo que solo queda el primer día, ¿verdad? Para... Sí, pero si no, puede decir el que se recuerde, ese no es problema. O sea, el que tengo definitivamente más lúcido es el tercer día, la última clase que tuvimos. Vaya, pues con ese, no se preocupe con ese. Ah, pues de que sí estuvimos viendo todo este tema en cuanto a cómo es que se tiene que llevar el... No me acuerdo cómo era el término correcto, pero el viaje del consumidor. Y de cómo es de que el inbound marketing lo que hace de que llegara al público objetivo por medio de... El medio que se elija. Claro, que también el medio tiene que ser el... O sea, a la hora de elegir el medio hay que hacer como un estudio, digamos. O tener esa reflexión de que es el medio que las personas que son de nuestro público objetivo ocupan. Para que esas personas comiencen ya a mostrar interés por esto. Y así ya generen la interacción. Bueno, aunque no sería interacción, sino de que generen ya esta acción de escribirle o llamar a la persona que está vendiendo el producto para que así ya proceda a comprarlo. Ok, excelente. Lo que estuvimos viendo es el buyer journal o es el recorrido del comprador. La mayoría están, se los hemos puesto en español para que sea más fácil de recordar. El buyer journal nos permite hacer el viaje del comprador en entornos digitales. E incluso les hacía el ejemplo de que este mismo viaje o este recorrido se usa en Desiring Thinking, que es otra metodología que nos permite identificar todo el recorrido del comprador o del usuario. Y con ello, pues también nos permite poder identificar mejoras al momento de. En entornos digitales lo veíamos a través de todo ese recorrido. Y lo voy a volver a compartir para que hagamos ese recordatorio para los que no estuvieron el día miércoles. Es de lo que estamos hablando y nos hemos perdido, sino que ahora estamos haciendo un breve repaso y dentro del viaje del comprador veíamos etapas importantes, pero el cual está compuesta por tres que veíamos que la etapa de reconocimiento, consideración y decisión. Y que veíamos que la etapa de reconocimiento es cuando hay una necesidad, cuando existe una oportunidad. Y por ahí decían algunos compañeros, ese es el momento cuando nosotros le creamos una necesidad. Sí, cuando estamos creando nuevos productos, si es algo que ya está, pues seguirle generando una necesidad o la importancia del por qué debería de consumir este producto. Luego veíamos la parte de consideración, que dentro de la etapa de consideración hay otra que están inmersas, la primera que era la conciencia. Veíamos también la parte de la investigación y veíamos que en los entornos digitales los usuarios ya han investigado, ya han preguntado, ya han hecho su propio análisis de qué es lo que el producto o el servicio ofrece, y lo veíamos que lo hace a través de las redes sociales, de los blogs, de la experiencia de otros compradores, con el afán de saber si la experiencia que ese cliente o ese usuario ha tenido ha sido positiva o negativa, y esto nos lleva a poder hacer este recorrido. Es decir, desde el momento que le hemos generado la necesidad, que es la etapa de reconocimiento, la consideración es cuando estamos en la etapa de que el cliente está tomando la decisión, si nos compra o no nos compra, es decir, que ya somos parte de la opción, y luego la etapa de decisión. Pero dentro de estas etapas también hablábamos que está la etapa de post-compra, y en la etapa de post-compra es la que está un pasito después de haber tomado una decisión, es decir, que nosotros tenemos que evaluar e identificar cuál ha sido la experiencia que el usuario ha tenido, para que con ello, al momento de hacer este recorrido con el usuario, la experiencia del mismo sea agradable. Y la importancia de hacer este ejercicio era para poder nosotros saber cómo nosotros crear esa estrategia de Inbound Marketing. Porque si bien es cierto, nosotros hablamos de una estrategia de Inbound Marketing, pero deberíamos de seguir un paso a paso, y eso es lo que nos vamos a llevar al momento de tener éxito. Y dentro de esto veíamos elementos, que veíamos los tipos de contenido, los comportamientos, información que este busca, también veíamos que dentro de Inbound Marketing, o de la creación de una necesidad, había que estar preparado con el tema del SEMP y el SEO, y veíamos también el uso adecuado de las palabras, y por eso era importante que nosotros tuviéramos claridad al momento de establecer una relación con nuestros usuarios. Ahora bien, después de ese breve repaso que hemos hecho en relación a, antes de eso, estuvimos viendo también dentro de la semana lo que era la metodología, que es una metodología que no es invasiva, sino que es una metodología que nos lleva a poder hacer atractivo un contenido, hacer atractivo un deseo para con nuestros clientes. ¿Por qué era importante tener claro eso? Precisamente porque regularmente nosotros vemos publicidad que muchas veces no es de acuerdo a lo que nosotros tenemos. A ver, así, desde que hemos empezado este proceso de formación, hola, hola, ¿están por ahí? Dios mío, ratito, los déjenme apagar en la cámara, qué barbaridad. Ok, bien, ah, ¿verdad? Ay, que me siento solita, yo sí me siento solita. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos visto o hemos estado ahora que ustedes estaban conociendo un poco más del marketing, conociendo un poco más de las estrategias, ¿a cuántos de ustedes les ha llegado publicidad que no es de su interés? ¿Y qué tipo de publicidad ha sido? A ver, a sus redes sociales, ¿qué es lo más común que vemos? ¿O en sus navegadores? ¿A quién? ¿Toda la publicidad que les ha llegado es de acuerdo a sus gustos y preferencias? A ver, Carlitos, ¿qué información les ha llegado o qué producto les ha llegado? Aquí todos participamos y vamos a hacer hablar a Ana María, a María José, a Blanquita, a Alicia. A Lu, porque dijo que está en el trabajo y no puede encender la camarita, pero si nos ayuda también con sus aportes. A ver, Carlitos, ¿cuál ha sido la información que le ha llegado? Que usted dice, ¿por qué me llega esto a mí? De hecho, fíjese que hasta a veces la he borrado porque me llegan muchos anuncios de ventas de vehículos, que lo puedo comprar financiado, que lo traen, que otra persona está financiando vehículos. Entonces, son bastantes recurrentes que me caen. Ok. Anuncio de vehículos. Y también me llega, y también me llega, bueno, de hecho, eso sí, al correo, me llega bastante publicidad de páginas de empleo y cuestiones así. Quizás en alguna vez me metí y como que quedé registrado y me llega bastante publicidad de empleos también. Ok. ¿Ustedes vieron cómo funciona el email marketing en la formación anterior? Ah, tarjetas de crédito, dice Katherine. Ok. ¿Alguno de ustedes vio lo que era el email marketing? ¿No? ¿En los cursos anteriores? Nadie. No. Bien. ¿Pero sí sabemos cómo funcionan los algoritmos? Quiero que tengamos claro eso. ¿Conocemos cómo funcionan los algoritmos? No. ¿Alguien más? ¿Conocemos qué relación tienen los algoritmos con el SEM y el SEO? ¿Nadie? No, solo Rafael. ¿Hola? Le digo que no, pero que estamos ansiosos por saberlo. Vaya. Voy a retrasar un poquito para que cuando veamos la parte de la planificación la entendamos. Y por eso era que yo les hacía la pregunta en su momento. A mí me gusta que dentro de la formación incorporar, creo que es estigmatización, es segmentación. Estigmatización es otra cosa. Estigmatizar es o estereotipar es cuando decimos también, ay, una persona posee rubia, no es inteligente. Me explico con eso, estigmatizar es otra cosa. Pero me entendió. Sí, sí le entendí lo que, eso es lo importante. Ok, bien. Antes que nosotros, lo primero que debemos saber es cómo funcionan los algoritmos y la relación con el SEM y el SEO. Los algoritmos no son nada más ni nada menos que las palabras claves que nosotros utilizamos. Ahora bien, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Cuando usted estaba en su red social, muchas veces nos preguntan qué tipo de intereses tenemos, completamente hemos información. Los que en su momento abrieron su cuenta de TikTok, les apareció un listado de qué tipo de intereses tenía y usted le dio sí a todo o le dio a unos cuantos. Cuando abre cualquier aplicación, usted le dice algunos intereses que tiene. Porque como todavía somos nuevos que nos estamos relacionando el usuario, la aplicación, lo mismo sucede con nuestros navegadores, con nuestras plataformas, con nuestras redes sociales. A mí me causó gracia que en plena pandemia alguien salió y dijo, ay, nos escuchan, nos están grabando, etcétera. Y yo les cuento una anécdota y yo, estamos hablando de hace varios años, estaba todavía en básica cuando yo recibía clases de programación y a mí me dijeron, mira, aquí está este programa, pero léete las políticas. Desde entonces, donde leí todas las películas que tenía iTunes en su momento, entendí que había que leer y toda aplicación que usted descarga o tiene en su teléfono, desde el momento que usted tiene un teléfono Android, que tiene un teléfono iPhone o una cuenta iCloud, nosotros automáticamente le hemos cedido los permisos de micrófonos, contactos, cámara, fotografía y todo lo que tiene el dispositivo. Y ahora se dice, ¿qué tiene que ver esto con Inbound Marketing? Tiene muchísimo que ver porque nuestros dispositivos rastrean, identifican y conocen todo lo que nosotros hacemos. Es decir, que no hay nada oculto. Entonces, al no haber nada oculto, toda la información que se recopila a través de los dispositivos está siendo almacenada en bases de datos. Llámese a estas redes sociales, Facebook, Instagram, también recopila información de WhatsApp, entre otros. Si estamos en un navegador de Google, toda esa información se va para Google Ads y toda esa información se vuelve algoritmos. ¿Qué significa eso? Palabras que nosotros buscamos se relacionan a... Entonces, usted dice, de repente, a lo mejor usted no estaba buscando empleo para usted, pero a lo mejor alguien le dijo, fíjate que me he quedado sin trabajo o algo. Por eso, esas ya se vuelven palabras claves, ya se vuelven parte de los algoritmos. Entonces, cuando de repente nos aparece publicidad de vehículos, de repente nos aparece publicidad de cosas que nada que ver con nosotros, pero probablemente sí. Y usted dice, ¿cómo es posible si eso yo lo conversé con alguien más? Y es porque nosotros hemos cedido los permisos. Ahora bien, la relación que esta tiene y la importancia de la misma es que cuando nosotros creamos una estrategia Inbound Marketing, es importante que nosotros sepamos y creemos en palabras adecuadas. Es decir, que si yo voy a hablar de zapatos deportivos, no voy a poner tacón alto, o no voy a poner playa, no sé si me voy a entender con eso. O voy a poner, por ejemplo, zapatos de montaña y a la hora y las horas lo voy a relacionar todo con piscinas, por ejemplo, o lo voy a relacionar con helados. O sea, nada que ver. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una estrategia Inbound Marketing, es importante saber cuál es el tipo de palabras claves o keywords o SEMP que vamos a utilizar o SEO que nosotros vamos a aplicar. Porque si nosotros venimos y esperamos a que el mismo algoritmo nos lo haga, probablemente nos va a sugerir, pero no va a ser el más adecuado para la necesidad que nosotros estamos teniendo en ese momento. Entonces, al momento que nosotros estamos haciendo nuestra estrategia de Inbound Marketing, sí es importante que tengamos claro, y por eso es la forma en que funciona un algoritmo al momento que nosotros estamos haciendo nuestras campañas o nuestras estrategias. Muchas preguntas hasta acá, señoritas y caballeros? ¿Preguntas? ¿Sabes que puedo preguntar yo? A ver. Ajá. ¿Preguntas? ¿Ana María? Ana María. Ok. Bueno, tengo dos Ana María. Ana María Carías y Ana María Martínez. Ana María Martínez. ¿Hola? Yo, mío santo, se me fueron otra vez. Ok. Ok. Bien. Hola, Ana María. ¿No la escuchamos? Me he abierto el micrófono, pero no. Quizás sea un problema de audio, compañera. Bien, vamos a seguir avanzando. A ver, así rapidito, ¿cuáles creen que sean los elementos que se deben considerar al momento de planificar una estrategia para Inbound Market? ¿Cuáles creen que sean los elementos que debemos considerar? Hola, ¿quién me ayudan? Ajá. Los escucho y las escucho. ¿Qué elementos creen que sean importantes o necesarios al momento de crear una estrategia para nuestro contenido de Inbound Marketing? ¿Qué elementos considera que sean importantes al momento de crear una estrategia de Inbound Marketing? ¿O qué pasos? ¿Podría ser una buena segmentación al público que queremos llegar? Una buena segmentación al público que queremos llegar. Muy bien. ¿Alguien más que nos aporte y nos sume a lo que nos dice el compañero? Vaya Ana María. ¿La escuchamos, compañera? Gracias, Rafa. Ok, ya le voy a hacer más preguntas. No, perdón, es que no sé por qué no puedo activar el micrófono. Perdón, no pude contestarle. Vaya, no se preocupe, pero ya en casita. ¿Ya en casita Ana María? Sí, ya, ya. Ah, vaya. A ver, ¿qué tipo de pasos o qué elementos debemos considerar al momento de crear una estrategia para Inbound Marketing? ¿Qué elementos serán necesarios o importantes? ¿Qué buyer persona? El buyer persona, muy bien. Los intereses de las personas, para saber en qué medio, o digamos en qué red, ¿verdad? O en qué, con qué, o sea, ¿qué metodología, verdad? ¿Qué redes sociales? Ok, redes sociales, por ejemplo, ¿qué tipo de intereses? La palabra sería el canal, el canal. Ok, ¿qué tipo de canales le interesa? Muy bien, excelente. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora, porque vamos a hacer una práctica. Y vaya, Ana María, no se preocupe, Ana María Martínez, no se preocupe. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica en la cual nosotros definamos nuestra estrategia a largo plazo. Pero antes de eso, vamos a conocer elementos que debemos de tener en consideración. Dentro de los elementos para planificar una muy buena estrategia a largo plazo. Lo primero, y es lo que les dije al inicio, y se lo voy a decir durante toda la formación, es establecer los objetivos. ¿Qué tipo de objetivos deberíamos establecer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tipo de objetivos deberíamos establecer? Yo creo que, por ejemplo, los objetivos que pueden ser es, como sería, aumentar el número de, bueno, tengo entendidos como tienen que ser concretos, podría ser aumentar la venta en un 20%, creo que podrían ser. Ok, aumentar la venta en un 20%. Igualmente, ¿cómo aumentar la presencia en redes sociales? Ok, presencia en redes sociales, muy bien. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo debería ser o establecerse? ¿Hola? Posicionamiento de marca. Posicionamiento de marca, muy bien. Esa sería como la base que nosotros queremos lograr. Ahora bien, la definición de objetivos, no sé si lo vieron, pero la definición de objetivos para la creación de un objetivo para nuestras estrategias de inbound marketing o todo lo relacionado a marketing, deberían estar bajo el método SMART. ¿Alguien sabe qué es el método SMART? Sí, tiene que ser medible, alcanzable. Muy bien. Con un tiempo determinado. Debe de ser un objetivo, debe de ser específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Es decir, que cuando nosotros definimos un objetivo bajo el método SMART, ese objetivo debería de estar establecido de una manera que lo podamos medir y hacer ese análisis. ¿Por qué es importante a partir del objetivo tenerlo claro hacia dónde lo llevamos y qué queremos lograr? Recuerden que para nosotros en todos los entornos digitales no debemos perder de vista que siempre debemos medir los resultados porque de nada nos va a servir que nosotros establezcamos o generemos una muy buena estrategia si no vamos a poder medir lo que nosotros hemos logrado o hemos alcanzado. Es decir, que un objetivo primero que nada debe de ser específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo determinado. Ahora, por el tiempo, no les voy a poder enseñar a hacer ese tipo de objetivos. Sin embargo, el lunes voy a procurar tomarme unos minutitos para podérselos explicar un poquito más detallado y que esto nos permita también hacerlo de una manera más puntual. El siguiente paso para establecer una estrategia de Inbound Marketing a largo plazo es conocer a la audiencia. Por ahí decía la compañera de conocer al buyer persona, creo que decía. Es decir, que nosotros debemos de conocer a la audiencia. Es decir, si no la conocemos, entonces es ahí donde nosotros generamos también o podríamos generar un deseo o una necesidad a un público objetivo. Ahora bien, no podemos pensar que vamos a generar una estrategia. Por ejemplo, se me ocurre, sé que no es el caso, pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos vendiendo productos para bebés o recién nacidos, ¿creen que la audiencia que no tiene hijos sería un público adecuado? Si tienen sobrinos, sí. Ah, ok. Ahí vienen otros elementos bien importantes. Si tienen sobrinos, sí. Ah, ok. Este caso ya sería una variable del objetivo. Ya, sería una variable de la audiencia. Y también podría ser una variable del objetivo siempre y cuando nosotros lo tengamos definido. Por ejemplo, si nuestro objetivo fuese vender productos para bebés y que lo compren los padres, entonces ahí nosotros lo podemos orientar. Pero la audiencia o, por ejemplo, alguien que tenga intereses, vaya, y a mí me pasó en algún momento cuando estábamos haciendo una estrategia, este, tenía una participante que trabajaba con una marca de bebidas alcohólicas. Entonces, un público que le es interés a la marca son las personas que tienen intereses por bebidas alcohólicas, no por las que no lo tienen. Entonces, el hecho de conocer a la audiencia o, por ejemplo, hay otros intereses, por ejemplo, intereses en maquillaje, por mencionar uno, por mencionar uno de tantos, diferentes tipos de interés van a ser variables determinantes para nuestra audiencia que nosotros queremos. Yo, debo decir, el segmento que a nosotros nos interesa. Luego tenemos creación de una estrategia de contenido. En la creación de una estrategia de contenido, se refiere a qué tipo de plataforma vamos a utilizar. ¿Será que usted va a utilizar email marketing? ¿Será que usted va a utilizar redes sociales? ¿Será que usted va a utilizar su portal web? Ahí va a depender qué tipo de audiencia es la que tiene versus qué tipo de estrategia de contenido. Por ejemplo, si trabajo en una ferretería, probablemente mi audiencia sea de Facebook o probablemente mi audiencia sea una audiencia que prefiera visitar mi página web o, en su defecto, una aplicación que ya tengo. Entonces, ahí va a depender de qué tipo de audiencia. Y esto está relacionado al tipo de contenido que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿será que si yo vengo y le describo un producto así a puro texto a un segmento entre 18 y 24 años, ¿le va a ser atractivo a este segmento o a esta audiencia? ¿Le será atractivo un texto de un producto? Ah, le describo, por ejemplo, se me ocurre un móvil. Si se lo describo, ¿le será atractivo? ¿Por qué no le será atractivo, Carlos? Si solo se lo describo. Pues definitivamente no son muy atractivos por el hecho de que ahora en día, si el teléfono no trae en la parte trasera tres cámaras, nosotros pues ya ni caso le hacemos. Actualmente siento yo que la estrategia de marketing va muy enfocada de acuerdo a la imagen de lo que nosotros vendemos. Y sobre todo si nosotros podemos hacer un video demostrando las características del teléfono que queremos vender, pues va a ser mucho más rápido poder captar la atención de X persona. Ok, perfecto. Imagínense que usted viene y dice, usted tocó varios puntos bien importantes. Dijo las tres cámaras, dijo hacer un video y dijo, si no, no va a tener interés. Lo primero, que al momento que nosotros creamos un contenido, pues saber quién es la audiencia. Al determinar quién es mi audiencia, usted dice, ok, la audiencia a quién estoy dirigiendo este producto o servicio, ¿dónde está? Ah, la audiencia con la que voy a trabajar esta audiencia es una audiencia de Instagram. Ok, es una audiencia de Instagram. Eso significa que le va a ser atractivo, por ejemplo, fotografías de alta resolución o fotografías que muestren detalles. ¿Sí? Sí me voy dando a comprender con eso. Ok, pero ¿qué pasa si mi audiencia es de Facebook? Ah, también me va a funcionar una fotografía, pero esta audiencia también va a querer un poco más de información detallada. Es decir, en el copy. Entonces, estamos hablando de dos audiencias similares, porque no hemos cambiado la edad, en plataformas diferentes. Y usted dice, pero mire, y a veces muchos cometemos el error, es que publiqué algo en Facebook y también lo comparto en Instagram. Y me da resultado. Sí le puede dar resultado. Pero no es lo mismo que nosotros creemos una estrategia para la red determinada que estamos trabajando. Entonces, usted dice, entonces, ¿qué me va a funcionar? Ahí va a depender de la audiencia. Por ejemplo, puede que su audiencia esté más interesada en ver un video. Ya no quiere leer, ya no quiere estar viendo y quiere ver los detalles, quiere ver ya una acción. Pero, decía el compañero, un video no puede resultar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un ejemplo de un dispositivo móvil. ¿Y cuál es el ejemplo? Ah, porque el usuario quiere ver las cámaras que tiene, quiere ver la resolución, quiere ver, etc. Ya el usuario está en una época o en una era que ya no es tanto el hecho de si el dispositivo puede o no ver redes sociales. Y se fijan, si vemos la tendencia de ahora unos 10, 12 años atrás, los usuarios era un boom que los dispositivos, usted pudiera ver redes sociales. Hoy ha vuelto a lo tradicional y oigas, ¿cuál es la mejor cámara que este me ofrece? ¿Cuál es la resolución que este muestra? Etcétera, etcétera. Carlitos. Ay, disculpen que me voy a sentir un poco viejo, pero cuando vino el Nokia 1112, que le presentabas el asterisco y hablaba a la hora con nuestros, bueno, con nuestros familiares más mayores, pues eso fue un boom. Ok. Ahí, imagínense que en ese caso, vaya, en ese momento, era el tipo de audiencia con la que estábamos trabajando. Y volvemos a esta época, en ese momento, eso era lo que el usuario buscaba. Pero ahora, si usted viene y busca un segmento, por ejemplo, nos vamos al segmento boomer, que es lo que le va a pedir el boomer. Y dice, mire, y tiene WhatsApp el teléfono, y puedo ver el Facebook acá, o ya no le preguntan por el Facebook. Mire, aquí puedo ver el TikTok. Entonces, hoy, esto ha ido evolucionando, y de acuerdo a las diversas generaciones que tenemos, así son las necesidades que estos tienen. Entonces, volvemos al punto. Bueno, a un cierto tipo de usuario, yo le puedo ofrecer un video, lo puedo hacer a través de un video, pero hay un cierto tipo de usuarios que no le voy a poder ofrecer un video, que voy a tener que ofrecerle, por ejemplo, otro tipo de publicaciones. Entonces, al ofrecer otro tipo de publicaciones, ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a ir trabajando de acuerdo a las necesidades que estos tienen. ¿Qué otras necesidades podemos identificar? Ah, bueno, otras de las necesidades que podemos identificar, de acuerdo a un segmento es, no sé si estaba por ahí el compañero. ¿Quiénes son los que trabajan con instituciones? ¿Quiénes son los que trabajan con instituciones? O su contacto es más institucional, Carlos Mauricio. Usted dijo de los productos de limpieza, ¿verdad? Sí, sí, ya casi me lo aprendo. Ok, en el caso, probablemente a las instituciones, o a las empresas o a las instituciones, les sea interesante ver un video en Facebook, pero se va a interesar más cuando usted viene y le envía información por correo electrónico. Entonces, aquí viene la segunda parte. Cuando nosotros hablamos de email marketing o hablamos, por ejemplo, de una estrategia de inbox marketing a través de email marketing, la estrategia de email marketing la podemos hacer, la podemos hacer inbox marketing. Así, ya para no hacernos tantas bolitas. Entonces, cuando usted, por ahí veía unos comentarios que decían, a mí me caen, decía, mensajes del banco, y ahí mencionaban varios, varios bancos, o dos bancos creo que habían mencionado. ¿Qué pasa cuando a usted le caen este tipo de publicaciones? ¿Quién fue la persona que le caen las publicaciones del banco? ¿O a todos nos caen del banco? Catherine creo que era. ¿No? No, no era Catherine. Sí, sí, ok. ¿Qué tipo de publicaciones le caen a usted, Catherine? A mí me sale, digamos, en los videos, a medio video me parecen, verdad, que si quiero contratar las tarjetas de crédito, ya sean de América, de Cucatlan o de Scotiabank, igualmente me caen en el correo. El correo me caen como en promociones, creo que me sale el apartado. Ok, bien, cuando usted viene, veamos el ejemplo de los correos electrónicos. Cuando nosotros estamos con nuestros correos electrónicos y de repente nos aparece un correo que diga que es atractivo, cómo identificar un email marketing, de repente nosotros vemos que hay campañas. Hay campañas donde, por ejemplo, tarjetas de crédito, créditos personales, tasa cero para productos a través del uso de X tarjetas o X tipo de producto financiero. Los email marketing tienen una característica bien importante y es que muchas veces los títulos son atractivos, los vemos con emojis, los vemos con signos, etc. Y cuando nosotros entramos, decía la compañera, vemos una portada, creo que decía usted. Sí, ok, ¿alguna vez usted ha entrado a esa portada? Ok, ¿y nos lleva a qué, Caterina? Nos lleva a la página del banco. Nos lleva a... Directamente para... Ok, bien, ¿nos lleva a la página directo o nos lleva a la página de la promoción? A la página de la promoción. Y como los otros servicios, le da como una pestañita. Ok, para que tengamos claro qué es eso, cuando nos cae un correo de esa índole, se llaman email marketing. El email marketing no es un... Es un correo que nos llega a las diferentes cuentas, pero no se hace a través del mismo correo. Es decir, que hay que utilizar una plataforma externa para poderlo hacer. ¿Por qué se utiliza una plataforma externa? Porque muchas veces se envían correos masivos a cierto número de usuarios o clientes. Y si nosotros empezamos a enviarlo desde nuestro correo, automáticamente nos lo va a bloquear, porque los correos lo detectan como spam. Ahora, ¿a qué los quiero llevar? Cuando nosotros estamos hablando de Inbound Marketing, muchos de los bancos utilizan el correo electrónico o el email marketing como estrategia de Inbound Marketing. Porque a través de ello, le cae un correo a usted que se vuelve atractivo. Y luego, de repente, ahí le aparece la promoción de, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ya que viene Black Friday, muebles, etc. Entonces, le aparece una página que decía la compañera que parece una portada. Eso se llama Landing Page. La Landing Page o página de destino es una página que se crea para un fin determinado. En este caso, se hacen a través de los sitios web y es una página exclusiva para dar a conocer el producto o servicio para cierta campaña. Bien, entonces, ya viene la base de datos que se cuenta, ya sea porque se cuenta con una base de datos como tal a través de mi sitio, o yo tengo esa base de datos, o puedo adquirir una base. Aunque adquirir una base no es recomendable, porque muchas veces no vamos a llegar al segmento específico. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta información, nosotros creamos un correo electrónico, el cual, ese correo electrónico, me permite llegar al segmento específico. Es decir, que usted es un cliente potencial, el cual, que puede usted, al final, convertirse en un cliente específico. Ahora bien, si nosotros pudiéramos implementar estas estrategias, imagínense, es sumamente fácil. Por ejemplo, se me ocurre, en el caso de Catherine, recuérdeme en qué trabaja usted. Catherine. Hola, Catherine, recuérdeme en qué trabaja usted. ¿Qué trabaja usted? ¿Qué trabaja usted? ¿Hola? Hola. Recuérdeme en qué trabaja, Catherine. En una oficina jurídica. No había escuchado que a mí me ha hablado. Sí, en una oficina jurídica. Por ejemplo, en el caso de la oficina jurídica, pudiéramos, se me ocurren dos buenas estrategias de Inbound Marketing. Una estrategia podría ser a través de los clientes que ya se tienen con la base de datos que ya cuentan ustedes. Me imagino que cuentan con una base de datos. Con esa base de datos podríamos, por ejemplo, hacer una estrategia de fidelización en la cual, durante los meses tal y tal, noviembre o diciembre, si su cliente le lleva un nuevo cliente para cualquier trámite, le va a hacer un X por ciento. Entonces, se me ocurre por pensar algo con el afán de tener nuevos clientes o podría ser que dentro de esta estrategia podríamos pensar que la podríamos hacer a través de redes sociales. Una estrategia de Inbound Marketing podría ser los servicios que ofrece la oficina. En el caso del compañero Mauricio, que son productos de limpieza industrial, una estrategia que podría utilizar o hacer de Inbound Marketing podría ser a través de Inbound Marketing y a través de redes sociales. También la podría incorporar a través de Google Ads. ¿Por qué a través de Google Ads? Porque este segmento es aún más amplio para poder llegar a ciertos mercados que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Para cada caso va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso de la compañera, creo que es Ana María, la que trabaja en un supermercado. En el caso de ella, una estrategia de Inbound Marketing probablemente le funcione siempre y cuando los clientes que tenga sean, por ejemplo, clientes institucionales o le puede funcionar, por ejemplo, para ofrecer sus productos a empresas, a restaurantes, a ONGs, etc. Pero si quiere hacer una estrategia de Inbound Marketing, tendría que ser, por ejemplo, a redes sociales. Por ahí nos dice el compañero que LinkedIn también funciona muchísimo. LinkedIn funciona muchísimo de acuerdo al segmento que nosotros estamos dirigiendo. Por ejemplo, nosotros podemos estar dirigiendo productos o servicios a un cierto segmento. Por ejemplo, en el caso de la compañera Katherine, LinkedIn sería una muy buena plataforma para hacer una estrategia de Inbound Marketing para los servicios jurídicos que ofrece. Entonces, dependiendo del tipo de rubro en el que estamos, así va a ser funcional cada una de las estrategias. Por ahí pueda que haya compañeros que su mayor potencial de estrategias estén orientados a redes sociales y pueda que hayan compañeros que su mayor potencial esté, por ejemplo, en LinkedIn o pueda que esté en Facebook o pueda que esté en Inbound Marketing. Pero ahí depende del segmento en el que nosotros estamos y hay segmentos que me van a decir, miren, a mí definitivamente Facebook no me funciona, me funciona más Instagram porque funcionan de acuerdo a la categoría en la que estamos hablando o de acuerdo a la plataforma porque así es el segmento que nosotros nos dirigimos. Por eso es importante que cuando nosotros estamos estableciendo nuestros tipos de audiencias, pues esas audiencias o esos segmentos a quienes nosotros nos vamos a dirigir, tengamos claro cuáles son o quiénes son. Porque si nosotros venimos y solamente hacemos una publicación solo por publicar, definitivamente, ok, dice la compañera, me he fijado que últimamente utilizan TikTok para dar datos informativos en cuanto al rubro de servicios. En cuanto a TikTok, la plataforma es muy buena para captación de leads, los leads, ¿saben qué son los leads? ¿Saben qué son los leads? Ok, los leads son esos clientes potenciales, ¿sí? ¿Lo tienen como clientes potenciales? Ok, para esa captación de leads, muchos dicen o muchos están haciendo la estrategia de, por ejemplo, viral, de generar una estrategia de contenido en TikTok porque nos interesa que nos lleguen, por ejemplo, a Instagram o nos lleguen muchas veces a Facebook. Entonces, entonces, esa es una forma muy apropiada para poder captar leads. Ahora bien, usted viene y dice, ¿cómo funciona? Sencillo, nosotros venimos, establecemos o hacemos un contenido que se vuelva viral. ¿Cómo lo hacemos? En esta plataforma viralizamos contenidos utilizando audios que se han vuelto virales. No menos que tengan viralización o que se han vuelto populares, sino que los audios o, sí, audios estén en tendencia. Porque nada me va a servir utilizar un audio que fue viral en su momento, si ya pasó un año, seis meses, tres meses, tres semanas, si el audio que en este momento pueda que ya no esté vigente. O sí está vigente, pero ya no es tan viral como era en su momento. Entonces, una de las cosas que deben de tener en cuenta es que en entornos digitales, los entornos se vuelven bastante colátiles. Es decir, que lo que ahorita está en tendencia, ya mañana ya no va a estar en tendencia y así sucesivamente. Luego de la generación de una estrategia de contenido, en la creación de la estrategia, ahí creamos las estrategias o los contenidos adecuados y luego creamos un calendario. ¿Por qué creen que será importante crear un calendario para nuestras publicaciones? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué será importante crear un calendario? ¿Creería que sería para poder llevar como un mejor orden o un mejor control de las estrategias que se están generando? Ok, llevar un control de estrategias que se están generando. ¿Por qué otra razón sería importante crear un calendario, Mauricio? Porque también, por lo menos en Facebook, las campañas tienen un tiempo de vencimiento. Entonces, así podemos estar nosotros un poco pendientes de cuándo se nos vence. Ok, estar pendientes de los tiempos de ejecución. Es decir, las campañas tienen sus tiempos, como ya al menos lo decía el compañero. Y también es importante tener una calendarización porque para cada publicación, ah, para educar al cliente, dice la compañera. Es decir, que el cliente esté en cierto tiempo pendiente de esas publicaciones. Pero, pero también debemos de ver otros elementos que debemos de tomar en consideración. Y entre los otros elementos que se deben de tomar en consideración es, por ejemplo, que en la calendarización nos va a permitir poder tener o saber a qué horas lo vamos a hacer. Es decir, que para publicar en Facebook, para publicar en Instagram, para publicar en LinkedIn, en Twitter y en las diversas redes sociales, hay ciertos horarios que hay mayor afluencia de usuarios. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero hacer un contenido para Facebook, hay ciertos horarios donde hay mayor número de personas conectados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder establecer estos horarios? Que en esos horarios que estén estas personas conectadas, las probabilidades que vean mis anuncios se van a volver más altas que si yo lo publico un momento que no es, no es tan popular o que no estén, no haya tanto tráfico web en ese momento. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos establecer un calendario apropiado para ese segmento o para nuestras publicaciones. Muy bien, preguntas hasta acá que tengamos. Preguntas. Dudas. Comentarios. Nadie. Nadie. Ok. Así rapidito. Una participación. El aprendizaje de este día. El aprendizaje de este día. Hola, hola. Hola. ¿Me ayudan con el aprendizaje de este día? Hola. ¿Me escuchan? ¿Puedes pedir? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón. Para, estuvimos hablando de la estrategia de la planificación de contenido a largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando de que es fundamental mantener una presencia sólida y consistente en la línea, ¿verdad? Establecer nuestros objetivos, sobre todo si son mediante el método SMART, para poder tratar de que los objetivos sean alcanzables, realizables y que estén en tiempo. También conocer y segmentar la audiencia a la que nos queremos dirigir y observar en qué red social nos podría funcionar mejor nuestra campaña. También nos estuvo contando un poco acerca de las landing page que utilizan las estrategias por medio de correos electrónicos y creo que fue un aprendizaje adicional a lo que sería el curso en este momento, ¿verdad? Y, pues, sobre todo, algo de lo que sí tomé mucha nota es sobre la calendarización que usted nos estaba comentando, ¿verdad? Para poder tener nosotros, basarnos en los objetivos que nosotros tenemos ya asociados a la campaña y poder buscar un momento clave para poder tener una mayor audiencia y que nuestros anuncios puedan tener un mayor impacto en ese momento. Muy bien, excelente. Voy a procurar que la próxima semana en un espacio, poderles compartir una breve calendarización de los horarios que son los más apropiados para poder hacer publicaciones. Gracias, Luz, nos dice educar al cliente, cómo conocer a la audiencia también en el aprendizaje de la compañera, el cual nos va a permitir poder como identificar horarios más apropiados y que estos horarios, pues, nos permitan tener ese alcance y sabemos que ese alcance se convierta, ¿verdad? En una acción que ese alcance se convierta, por ejemplo, en un nuevo usuario, que se convierta en un lead, que se fidelice. Ahí va a depender del tipo de objetivo que nosotros tenemos. Muy bien, en relación a todo eso, pues, nos estaríamos viendo el día lunes, siempre ocho en puntito, en la participación, por ahí, las compañeras les habían publicado que tratemos de avanzar con todas las actividades y si podemos avanzar con las de la siguiente semana, todavía aún mejor. Así que nos vemos el lunes y descansan. Feliz fin de semana. Gracias, Luz. Que descansen. Adiós.